Bienvenidos a Matheos Simples y Muchos Más Sean todos bienvenidos a Natalia Matheos Simples y Muchos Más En el trato de hoy les traigo a los Customers Coupons ¿Te gustaría saber cuáles son? ¿Sabes Coupones y clientes? Esta semana hemos querido confirmar otros Coupones para clientes Llegar a poner los papeles todo Como esa imagen ¿Sabes? ¿Sabes? Primero compras por ese cliente y lo entiendes Ahí escoges cual cliente será A cual cliente la hace Y me sale la jura entre ellas No sé si que es ¿Sabes? 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 Si te de cuidado que ese cliente lo visite al día siguiente Póngame, espero que os haya gustado este video Si os haya gustado, dale like Compártelo, suscríbete Y aquí las notificaciones Adiós ¿Sabes? ¿Sabes?